La llegada del reality de Televisa, Reto 4 elementos generaría ciertas expectativas tomando en cuenta que su predecesor Exatlón logró un éxito rotundo y por ende, la televisora de Chapultepec no quiso quedarse atrás. Durante su primera semana de emisión, algunos televidentes han señalado de poco creativo y chafa el programa de Televisa. Sin embargo, lo que llamó la atención el día de ayer durante la emisión del reality show fue la opinión de la ex-integrante Exatlón, Ana Lago, afirmó haber visto los primeros minutos de Reto 4 elementos. Sin embargo, en cuestión de minutos la sensual protagonista de Exatlón explicó que no soportó lo que estaba viendo y decidió mostrar su molestia en sus redes sociales asegurando que el programa es de muy mala calidad. Ana Lago afirmó en sus redes sociales que Reto 4 elementos no tiene la calidad en la conducción explicando que deja mucho que desear además de señalar que los participantes no tienen el nivel que sí se mostraba en el reality de televisión azteca. Este lunes arrancó Reto 4 elementos con opiniones divididas al tener muy poco de diferencia entre la culminación de Exatlón y la llegada de esta competición. Días previos al estreno del show, algunos participantes defendieron el proyecto ante los medios afirmando que no se puede juzgar sin conocer y que Reto 4 elementos no era una copia de Exatlón como miles de usuarios en las redes sociales lo han afirmado. Reto 4 elementos tiene entre sus participantes a Karenka, Gloria Aura, Manu Negrete, Gabriel Elrasta, Mariana Barbie Juárez, Pedro Prieto, luchadores de la AA entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!